Si los hombres un día pudieran volar remontando sus sueños, llegar más allá, visitar las estrellas o ir al fondo del mar, si los hombres un día encontraran la paz y olvidando sus odios se dejaran llevar, ya no habría tristeza, la vida sería un paz, si los hombres encontraran la puerta de la felicidad, al cruzarla verían reflejado su rostro en las tranquilas aguas, de un cristalino mar. Si los hombres un día aprendieran a amar, la vida sería un sueño del que nadie querría despertar. ¡Ah! Ya desperté. Hoy es el primer día de clases, son como las 6 y 10. Ya desperté, tengo mucho sueño y creo que traigo el flujo porque me necesito dar. Toda la gracia y... Pues toca clases de ballet, clases de canto, junta para una cosa de los Panamericanos, bueno, previo y ya tengo mucho sueño. Lo primero que hago es revisar mi teléfono de mañana. Y hoy me encontré varias solicitudes de amistad interesantes. Que yo acepté porque dije que iba a soltar a todos. Yo me voy a bañar y me voy a lavar el pelo y me voy a... peinar y después tengo que ir a sudar a la escuela. Pero bueno, está padre. Bueno, esto no sé. Y para el baile, calentadores, calzones, payasito y mallas. No me gusta ponerme el payasito sin calzones. Hay gente que se lo pone así pero yo no. Entonces... Tengo muchos kilos de más. Mi piel está horrible. Tengo que ver. Agaparte. No me gusta... Eso. Entonces... Ya. Espero... Espero... Adelgazarios ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Bueno, bailando hace rato que lo dejé Pero mi trayectoria lleva más de 20 años Así que empecé No, lo que pasa es que Voy bien y te voy corrigiendo No, no es lo mismo, pero Voy bien y te voy diciendo Está también estirado, cierra Tandiu con plié Desempierta la búchete Ajá, te cae el tiempo de pie Y extiende Lo mismo andarán Tandiu, estirado Tandiu, con plié Desempierta, raspa Lo agacha aquí Y no va Lo mismo hace con estirado Bien, con plié Lo agacha Y va Y lo va Lo cambio Padre Cacha Ander Y Cacha Y padure Cuarta Y la pirueta Bueno, aquí hay que ser honestos Yo estoy súper desentrenada Pero puedes decirme En palabras técnicas Qué es lo que ves en mí Por favor Mira, lo que yo veo en ti Es que tienes un trabajo previo Obviamente tú lo vas a decir Estás desentrenada Pero el trabajo tú ya lo traes O sea, tú ya traes un conocimiento Y como toda persona Que dejamos la danza Por cualquier razón El cuerpo se va a revelar Y te va a decir Espérate, yo podía hacer esto Yo podía hacer esto Y Y VI herkes Las hatte Casals Hoy 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 A la izquierda, hay una cosa, están puñendo bien en la primera parte de Adán, pero cuando vienen de aquí, en lugar de jalarse un poquito más para pechar este, entonces nomás caminen bien. Si me estoy conmigo, o sea, como que no hay una jalada más para sentir que me estoy preparando para la deuda, o sea, nomás ya es que le toca algo que hay en el camino, entonces busquen esa sensación de resistirse para unirme, padre Mure, no, cambia la mierda y agua, padre Mure, es diferente la mentalidad y la gente entra diferente, ok, va y cierra, está sacando lo más difícil, que es quedarse acá, pues eso es lo más difícil, lo otro es consecuencia de esa elevación. ¡Listo! Es mi maestro de canto, que le gusta el verde, mmm, todo es verde, sillas verdes, todo verde. ¡Cuidado! Ahi, no me veo. A ver. Bueno, ahí está. ¿Ahí te ves? Así. Un rabatito rabatito. por favor ¿quieres respirar? sí, sí, yo siempre quiero respirar porque a veces se me olvida ¿se te olvida respirar? sí, me quedo sin y después te digo ¿por qué me sentí bien Mariana? sí, me quedo sin respirar ¿en serio? 5 por 10, 15 más 2 que llevaba menos 2 que... 4, 8, 16 ok, vale 5 más 2 que llevaba más 2 que llevaba menos 2 que me tenía 4, 8, 16, va 4, 8, 16, va vamos a llevar no tienen gracia ... 3, 4, 8, 16, va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4... que tu voz no te acuerdas de eso a lo mejor pero tu voz tiene una pastosidad bien padre y entonces ahora lo estás haciendo como muy este no se dan en la clase si la dan como muy aguda ajá, entonces trata de hacerlo como más pesada la voz, como más pastosita acuérdate de lo que te dije, piensa que tienes unos 60 y tantos años ok 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 a ver que diga mi nombre si me llamo Jorge y estoy muy contento de de estar aquí en esta audición perfecto perfecto si, ah, si ¿Jorge qué? ah, Camargo este, gracias ¿nombre completo? Jorge Alberto Francisco Camargo no Jorge Camargo que no es tópica pero digo Jorge Camargo nombre artístico ay, culito tropical a veces tormenta sabache otras Alberto Simón Alberto Simón pero gracias al señor Perroning me lo quitó entonces ya no entonces Jorge Camargo así ya nada más gracias Luis Orozco ¿qué más? perfiles Luis Orozco ¿cómo te dicen? Luis y cuando estornudo Jesús, José y María ok vas tengo que saludar hola yo soy Carlos Daniel perfiles tengo mi cuenta perfiles de Maravill ¿otras nombre? Carlos Daniel Hiromi Hayatawa otra vez tu nombre tu nombre Hiromi Hayatawa gracias 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 no, no, no no, no, no no, no, no no, no ay ay ¿no se escucha? Javier, Javier, Aile, Baulín, Guad, La Rosa Soy Linda Faraón, soy actriz, bailarina, mira. ¡Hija! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tu nombre? Pablo Perrón. Pablo Perrón. ¿Tus medidas? ¿Mis medidas? No, ese nombre. El nombre de mi persona cree que es una suquera, ¿no? Es psiquiatra. ¡Psiquiatra! ¿Por qué me cortan? ¡Gracias! ¡Bye! ¡Ya, bye! ¡Ya, bye! ¡Soy Mara Dueñas! ¡Ay, qué prendida! ¡Ya! 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 ¡Ya!